muy buenas chavadería que tal como estáis al fin está llegando el fresquete tiempo de chaquetilla se agradece al fin está llegando el buen tiempo veis estoy en genome se de se nota estoy en genome porque evidentemente dije en su momento que cuando saliera fedora 37 haría review hacía 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 meses meses que no pisaba genome meses que no pisaba genome y lo encuentro antes de empezar con la review review bueno yo antes antes de empezar se me ha venido a la mente este meme que yo lo saco perdonadme pero es que me hace gracia porque yo lo veo así ya lo puse en twitter y lo puse aquí en mi mastodon sabéis que estoy en la instancia mastodon.online de 308 dejé una foto bienvenidos a tal de mi instalación de fedora la he instalado en el slimbo intel pequeñito y dije bueno bueno tengo fedora 37 y aquí viene el nuevo linux tuber haciendo una review otra a mí me hace gracia a mí me hace gracia hay que cambiar hay que cambiar nuevo por viejo para cuando sea alguien viejo como yo viejo en el tema linux tuber y en edad también pero bueno usar uno u otro de manera independiente de manera que no que nos haga falta aquí viene un viejo linux tuber me hace gracia la gente se ofende pero a mí me hace gracia es un meme es humor es una fiesta bueno fuera de esto estoy en fedora linux 37 en su versión wordstation y con genome como estáis viendo he puesto a veces he puesto algunos programas poquitos porque es una review la voy a quitar en cuanto que termine la review para probar fedora 37 plasma que vendrá detrás de esto y yo no sé yo es que encuentro ahora genome no lo todo muy gordo fijaos que tengo simplemente lo ves abierto y ocupa nada y no está maximizado y ocupa toda la pantalla 1080 es demasiado grueso todo yo no no veo a genome no sé no veo a genome que no sé aquí vamos a abrir archivos es que ocupa todo fijaos y es una 1080 yo también he tenido 1366 por 768 y cuando y ciertas aplicaciones en genome no no se mostraban decía que no había suficiente pantalla que es demasiado gordo todo en plasma se ve de manera distinta esto que no me está poniendo ya para pantallas de 2k a 3k a 4k pero aquí 1080 que no cabe genome genome no cabe otra cosa que me da mucho coraje de genome no tenga que haber fedora y fedora lo entregaba vanila esto esto tenía yo que esto que bueno que esto ya lo he hecho muchas veces pero lo voy a repetir no retoques esto lo tenía que instalar yo sudo dnf está el genome twix porque viene así viene así en qué cabeza cabe en qué cabeza cabe un botón en pleno 2022 ningún escritorio del mundo genome entiéndeme que no me la culpa fue tuya ningún escritorio del mundo ha quitado tres botones sólo tú no yo es que soy tú eres que que eres tú ahora la gente que viene a genome nueva novata no entiende viene un nuevo linux tuber y se cree que el escritorio es así con un solo botón será el tuyo el escritorio de toda la vida y perdóname que te lo diga perdóname que insista este botón es maximizar minimizar y cerrar y hay que instalar esto y la gente que no conoce no sabe que hay que ser un sudo dnf install genome twix o en la tienda de software de genome buscarlo yo con este no puedo genome yo con esto no puedo lo siento lo siento yo yo me moriré con mis tres botones me moriré y me lo quitáis pues me da mucho coraje yo no me enfado pero me da coraje fuera de esto hay aplicaciones como google ya es vieja que veis que no toman el agua y está en fin cuatro cositas pero la gordura de todo su interfaz gráfica es la barra estás que pilla en media pantalla y que te quiten los tres botones y que no te pongan aquí arriba en que tenía que instalar una extensión la instalado de repositorios esa que te ponen los iconos o iconos aquí arriba en el manejar sistema eso me ha perdido eso me ha hecho perder eso me ha hecho huir de genome yo lo siento eso me ha hecho huir de genome esta gordura en su interfaz que no haya iconos en la bandeja del sistema y los tres botones que se pueden poner que pero hay que hacer un paso más instalar una aplicación eso 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 me ha matado yo no enfado pero me da coraje fuera de esto no le ha cambiado prácticamente nada para que veáis cómo viene viene así vamos a las que me da cosas hasta minimizar porque según genome no podemos minimizar simplemente hacer así y ya está y luego vamos colocando en escritorios y tal y cual no pero no voy a minimizar que parece puesto mi mister de botoncitos aquí la tenéis fedora en linux 37 word extension con genome instalación estándar le he dicho este disco y este disco y ahí vas tú y punto no me complicado porque es para review una vez instalada con la cola con la iso con la iso que viene en su página web si hay un chorrón un porrón porrón pon 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 de actualización es una cosa tremenda que da miedo aquí veis aquí veis otra cosa que me sale aquí por detrás de veis que he hecho algunas capturas hay una vamos a ponerla que ventana completa que veis hay un porrón de de alza de pay guard de no sé qué no sé cuánto fin a mucha actualización es que siempre se agradece de gru de los plugin de de gs trimmer de firefox yo que tuve que hacer 45 fijaros la cosa llevaba así que me baja otra eso que no era la iso de fedora 37 fijaros que porrón de actualizaciones bueno a mí no me supone nada porque yo tengo un giga simétrico y dale pata pan y ya está al principio al principio me iba un poco lento todo debo decir que me dio un fallo actualizar y tuve que hacerle otro surdo de nf y update porque me dio un fallo y la segunda sí sí me sí me tomó luego metiendo los rpm fusión por ejemplo bueno aquí tienes el anuncio oficial lo dejaré las notas del episodio aquí tienes ahora muy lindo es eduardo medina que es un experto en fedora y en genome luego lo vamos a echar un vistazo he seguido la guía para instalar mi plugin y cositas y cosas de todo esto he seguido la guía de eduardo medina de fedora 36 web extension de la guía de configuración no va a ser de memoria y ya está para instalar codec ve todo lo otro y también dejaré que sirve para fedora 37 perdón y rpm fusion todavía no está preparado a nivel digamos grande a nivel a nivel de ellos si entra a ser yo soy de rpm fusion yo flash pack y todo eso ahora silver blue es que yo ya no estoy para eso yo ya me quedo en version entramos a configuración y veis que todavía pone rpm fusión hostia pues la han cambiado esta mañana que yo lo puse no estaba así es de mañana que yo puse que ponía aquí por fedora backend era fedora 37 y ahora 38 lo juro lo juro por snoopy que es que la que la han cambiado hace un rato no quieras y ahora ya rpm fusión si está en como estable no te pone que compatible cuando ya sé pues mira bien por ahí fedora 37 lo habéis cambiado canallas cabrones me habéis dejado mal pero bueno yo activo los rpm fusión el free y el non free ya sabéis cómo se hace nada más en la guía de eduardo medina viene todo bien explicado que eduardo es un un apañado y el meme yo lo siento pero a mí el meme a mí el meme es que me encanta no no voy a mentir el meme me encanta bueno una cosa que sí me ha gustado mucho mucho voy a abrir dnf dragora a ver si nos revienta esto a ver si nos revienta porque diréis bueno ahora lo voy a aplicar dnf dragora lo abro a veces abre a veces no según le da según le da dnf dragora es así es muy suyo hoy no quiero abrir para tomar por culo bueno si veis nos vamos aquí por ejemplo bueno fedora una vez que se actualiza carne en 608 y el que no me 43 00 pone aquí ahora sí por ejemplo nos vamos a aquí a cerca de fedora etcétera aquí a la configuración de que no me veis tal y cual bombón 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 en hardware mi hardware el slim muy pequeñito no es una virtual guayla ya sabéis que yo siempre ya uso guayla y ojo cuidado ojo cuidado estoy usando la moto m2 y este me aquí que fedora ha incluido en repositorios ese archivito de alza alza ucm puntocom se llama en arriba y basadas aquí en fedora se llama simplemente alza ucm que te dan las configuración de tarjeta gráfica de tarjetas perdón de audio etcétera una base de datos bastante grande y han metido la de moto han metido la moto la moto que que antes no estaba veis aquí tengo en salida posibilidad de elegir la moto la salida de los auriculares o direct la monitorización directa ok la tengo también activada y en dispositivo de entrada pues han metido como enseñé en arch linux y en manjaro han metido como tiene dos entradas han metido la conjunción sería de una y dos por si quieres grabar una pista estéreo en cada canal mono el canal izquierdo la entrada número uno canal derecho de entrada número 2 derecho de manera diferente la diferencia como en ars gracias al archivito ese de alza con en su versión versión perdón versión 128 128 así que si tenéis una moto m2 m4 o la nueva m6 moto acaba de lanzar la m6 que es la misma que la m2 que la m4 pero con más entradas y más salidas m2 2 en mi 44 y m66 y si lanza la m8 pues así que bueno si tenéis esta moto ya sabéis ahora también como en arlinos gracias a alza ucm la versión 128 esperemos que la no lo empiore en que luego 129 que se queda bueno izquierda derecha estéreo de izquierda y derecha y directo en beige esto sí me ha encantado esto me ha encantado me ha encantado mucho además a los web os lo voy a enseñar esto esto lo voy a enseñar no en otras ubicaciones fedora linux usr sar sar no puedo alza ucm 2 y entramos dentro de usb audio y vemos dentro de todas las marcas que hay aquí pues tenemos a moto con el archivo de configuración m2 para la m2 y los dos archivos de configuración para la m4 yo tengo la m2 ahora que ahora que bien ahí por fedora bien hay por fedora y aunque hay todo correcto y ya veis además también en el chisme este de aquí si yo pico lo pone aquí también todo todo bonito salida de sonido y si yo pico en entrada hay qué bonito no me digáis que no se ve bonito tengo ahora mismo pues el canal uno que hace que está marcado en la entrada número uno canal izquierdo derecho el estéreo y el monitor directo no me digáis que no se ve bonito no me digáis que no se ve bonito y es con la única interfaz de todas las que tengo la única que lo hace que la única que lo hace con la moto gracias a ser al trabajo de alza gracias al trabajo de alza y a las distribuciones que lo incluyen y bien al soporte del carnel todo el tema no pero sobre todo alza alza lo más importante así que lo tenéis no me digáis que no se ve bonito madre de dios qué bonito qué maravilla bueno fuera de esto que son cosas mías que ya sabéis que el adiós me pirra me pirra el audio bueno pues os voy a decir rápidamente qué es lo que he puesto por aquí es que no hay cambios significativos digamos que en comparación con con fedora 36 viene casi todo lo que viene por defecto yo he instalado muy poquitas cosas he instalado caudir eso sí lo demás pues bueno de texto sus aplicaciones fotos vídeos libre of y etcétera y esto se lo instalado yo de adiv dnf dragora solo instalado yo y cupe graf este y yo veis estudio ya está el otro ya no ha puesto nada más es como viene tampoco viene muy recargada no no viene muy recargada el tema de en el tema de aplicaciones y aquí no sé por ejemplo for example que aquí configurar la buena pues tener las redes inlámbrica la red el bluetooth apariencia ahí viene un fondo de pantalla uno más bonito otro más feos notificaciones multitarea no bien aplicaciones sonido que ya hemos visto antes energía pantallas ok todo correcto aplicaciones predeterminadas y es que es igual no 36 genomes genomes igual 36 37 tampoco tiene mucho que bichear por aquí y ahora pues si nos vamos por ejemplo lo que cuentan en molinos a la que cuenta el amigo eduardo medina pues dice que viene además con gm 43 que ya hemos visto que de plasma 526 que cuando haga la revista formatearé y pondré la de plasma no no he estado el escritorio mezclado si formateo limpio que tengo la además la tengo por aquí kd y fedora 37 con genomes ya se me ha caído coño bueno pues tengo dos lápices que me he hecho la gente ponte vento y ponte vento y si a lo mejor si me si me animo bueno en el soporte para raspberry pi 4 en mi caso no me pilla porque no uso raspberry no ha tenido en mi vida y tampoco es algo que me llama la atención pero bueno siempre es bueno saberlo y siempre es bueno que tenga un nuevo soporte hay como estoy perdón 37 desea está entre nosotros una distribución comunitaria pam 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 patrocinada por rejad que no me 43 estamos junto a rejad por arriba por abajo sistema rápido de viaje y características en gtk4 pay war si se actualiza al 0 660 al 0 360 kd plasma 526 aquí la captura es 526 2 no sé si ya habrá llegado 526 3 que es el último en que más dice por aquí eduardo que res ve arriba y está está soportada oficialmente y lo que respecta a tecnología de programación relacionada con el desarrollo de software fedora 37 trae el defecto open j de cádiz 7 para cubrir a java golan de 12 19 1.19 el l l vm 15 g g g g g c c parece el curso de poco de correspondencia estudia por g c c c c c c como era se acuerda de aquellos tiempos bueno bomba para arriba cosas que a mí pues no me pillan porque si un usuario doméstico cateto de campo pero así que para la gente interesada pues ahí dejaré de abajo el link el y no se hiciera como carne a 608 ya habéis visto mesa 22 2 ya sabéis la pila gráfica pues para todas estas cositas interesantes o pengele vulcan pay war v aceleración de hardware además sin selección hardware 65 esto se había se me ha olvidado antes de esto que requitaron que requitaron que requitaron a resaquillo requitaron esto que quitaron la aceleración por hardware en h 2 6 4 6 5 y creo que lo iban a pasar a rpm fusion mediante un paquete que era frank war no sé qué no sé cuánto no recuerdo exactamente lo vi hace tiempo pero aunque lo quiten de repositorios oficiales será posible restablecer el paquete que nos devuelve devuélveme la vida en la aceleración vía hardware por vapi en rp me fusión ok como estoy madre mía perdón siempre me pasa lo mismo madre mía qué vergüenza y bueno pues tan 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 los los spin con con l x qt l xd mate xf z y 3 y cinema etcétera no pues fuera de esto es que no tampoco no hay mucho que reseñar sin comentar que en flash packs pues he tenido unas cosillas para activar el flash pack como la guía de eduardo medina por ejemplo yo quería yo quería ella no quería yo quería instalarle algo en flash pack desde cuando una vez que le agregué el soporte flash pack a la tienda y no me instalaba si ves aquí por ejemplo yo tengo escupe graph por ejemplo escupe graph lo tengo por aquí instalado de flash pack la última versión hostia es que pilla todo es que es que la ventana de la tienda pilla todo y pilla todo el 1080 madrid que genómeno que no me como no adelgace la interfaz como no adelgace bordes y eso es imposible no bueno esto no no me instalaba entonces que tuve que hacer se quedaba y pensándose pensando pensando pues simplemente una vez que yo hice así qpw por ejemplo ahora estoy la página me fui aquí aunque a la página de de flaco punto rg ya sabéis dónde está la tienda central de todos los flash packs y una vez que ya yo instale por por terminal yo es que uso la tienda por comodidad no pero también se puede estar por terminal una vez que instalen la tienda por terminal tú haces así así de esta intro se instala todo lo que se tiene que estar del plasma todas las cosas opcionales y toda la paquetería opcional que se instala tanto de plasma como si instalas por ejemplo el boom el boom que es otro pass by por ejemplo estoy poniendo el ejemplo de esto no se instala también otras cosas de genoma etcétera con la terminal una vez que tú ya instalas la primera o segunda aplicación por terminal de flash pack desde flash hub ya si carga la tienda de genoma si carga perfectamente ya si por ejemplo buscar amber all para que veáis que carga vamos a hacer el intento pero antes de hacer esto el paso de por terminal se quedaba ahí y nunca instalaba ni le daba al botón fijado con que con qué velocidad instalado y antes no ahora voy a instalar por ejemplo q4 music no me acuerdo como es el otro el clon de amber no me acuerdo bueno ya habéis visto que que ahora que ahora sí ahora sí de esto ahora sí y para y para flash pack pues tampoco hace falta hacerlo desde la tienda simplemente si tenéis flash pack instalado si queréis actualizar también desde la terminal flat pack up hubo grado no hay nada o date también update también funciona entonces otra cosa que no entiendo si tengo el tema guaita claro porque la termina sale en negro esto me ha pasado siempre me ha pasado siempre no entiendo pero bueno en definitiva fedora 37 si te gusta que no me es la mejor si te gusta que no me con sus líneas gordas recia en la mejor es el que no me digamos más hostia eso está roto que se me ha roto lo que se ha caído antes bueno si te gusta que no me es la mejor que te puedes echar a la boca porque yo creo que esta y la de open suce la de open suza son los son los que no me más puros si te gusta que no me no te molesta que esto tenga estas estas bandas tan gordas no te molesta si te gusta genomes no te molesta que que no tengas extrae aquí y tengas que tirar de de tenga que tirar de la extensión esa que te pone lógico no sé qué y no te las pone todas tampoco pues si te gusta que no me usa fedora si te gusta que no me además te gusta rpm pues usa fedora y bueno es fedora muy estable y que no me hace no me ni a ti te contrae la calle no pero que que puedo decir más que yo la tengo hace cuatro o cinco horas nada más para dejar su sitio a la versión con plasma para la review de la versión con plasma pero personalmente quitando a fedora independientemente de la distro personalmente veo que que no me ya no lo siento no es no ya no es para mí lo he estado usando hasta hace meses pero no veo yo que fijaos aquí simplemente una ventana de mierda aquí del buce bio chiquitilla que le ha puesto chiquitilla pues si no es que no caben las dos aquí y esto ya me está tapando la 1080 yo siento ya que no menos para mí es un gran escritorio es un gran escritorio pero su filosofía de de todo y de quitarnos cosas y de poner cosas rqr yo es que no he visto ni yo no he visto ninguna captura de un genomero con el botón simple de cerrar de las ventanas todo el mundo le pone los tres botones porque se empeña genome 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 en poner un botón un botón un botón un botón porque porque si nadie usa un botón si lo usarán cuatro frikis como yo pero no bueno esto es una nimiedad no es una cosita pero me refiero que no yo prefiero estilo tradicional me da igual estilo windows xp windows 10 windows 11 y eso lo tiene plasma como habéis visto en mis vídeos anteriores genome ya no me casa genome ya no me enamora genome la culpa es tuya genome como como puse yo en mi vídeo de sakira no pero bueno que ojo cada cual que soy yo yo con mi circunstancia y mis gustos tú con los tuyos será cosa diferente será cosa distinta ok pues nada una review es que voy por fuera es igual por dentro lo de raspberry y esto lo otro carnet tal y cual pero para uso un uso doméstico que es el mío que yo le doy pues no hay más que enseñar no hay que enseñar así que venga chavadería aquí estamos fedora ten siete genomes si te gusta ya lo sabes úsala y buen escritorio pero que ya no casa con mi forma de ver las cosas venga nos vemos a otra